Entre tragos amargos que nos hacen olvidar Entre tragos amargos que nos hacen recordar Entre tragos amargos las sigo recordando No se porque mi mente le sigue rogando Si ella solo bromeaba conmigo estaba jugando Que no le importaba si me estaba enamorando Me estaba enamorando pero a ella no le importaba Solo se borraba mientras mis ojos lloraba Cuando le decía a mi no le interesaba De mi lado se marchaba Se marchaba totalmente Yo ni cuenta mentir Solamente tengo aquellos regalos que yo le di Solo aquellas tristezas que me ha dejado aquí Se han convertido en realidad lo que temí Mi temor era que tú te alejaras Así que solo me dejara ya no se que me depara mi destino O si vos te me ha planeado El poder estar a tu lado Entre tragos amargos Que nos hacen olvidar Entre tragos amargos Que nos hacen recordar Te traigo en mi mente donde puedo olvidar Estos tragos amargos que me hacen recordar Y me dan ganas, me dan ganas de tronar Dejala, deja el gatillo para poder olvidar Para olvidar Yo me refugio en el alcohol Y entre tragos amargos sin sentir dolor Sin tener temor, sin saber lo que es amor Necesito una respuesta, explícame por favor Ay por favor, explícame por favor Si yo te amé, tú me causaste dolor Se acabó el amor, quítame tu carisma Desde que no estás, tu sonrisa no es la misma No ha sido la misma, desde que no estás Ahora miro hacia el pasado y me retiro hacia el atrás Miro hacia el pasado cual si hubiese sido ayer Desde el color de tu piel Y el olor de tu piel Y el olor de tu piel Y el olor de tu piel Entre tragos amargos Entre tragos amargos, que nos hacen recordar Entre tragos amargos, que nos hacen recordar Entre tragos amargos, entre tragos amargos Este es Joker IQB, man Soñando en casa Soñando en casa Oh, oh J.J. Mute en la coscola Y ahí está, y ahí está, y ahí está Gracias por ver el video.